Con el campeón subamericano Sub-23 de atletismo de 800 metros, con la medalla de oro se vino desde Perú, el señor Leandro París. Muy buenas tardes, Leandro. ¿Nos escuchás, Leandro? Sí, sí, sí. Ahí te escucho. Ahí está. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, Leandro, contame un poquito cómo fue este subamericano, esa medalla, ese podio. Tenemos con la bandera y la verdad que nos llena de orgullo, nos emociona también porque sabemos del esfuerzo, me imagino que lo has disfrutado muchísimo. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, saludos a todos, chicos, ahí. Fue, como lo digo, una experiencia inolvidable, algo que va a quedar siempre, digamos, en la memoria, algo muy importante. Fue muy importante haber competido, digamos, una vez más para la selección argentina. Y bueno, y me tocó esta oportunidad el subamericano sub-23 que se realizó en Lima y bueno, y el haber hecho una medalla de oro también para la Argentina, primera medalla de oro subamericana para mí. Y bueno, y también primera medalla, digamos, de bronce por la posta 4x400 con los chicos, que bueno, a pesar de los nervios ahí, de todos los corredores de posta que habían en ese momento, que eran muy grosos, estábamos ahí nosotros también metidos y bueno, y ahí pudimos rematar el final y bueno, y conseguir la medalla. Así que me pone muy contento. Mucho, digamos, ahí de los chicos me han dicho muchas cosas muy lindas y bueno, y yo la verdad que estoy muy agradecido, digamos, por eso. Y gracias a Dios por haberme dado esta oportunidad, de poder haber logrado un sueño más, un escalón más en mi vida, algo que era muy importante para mí porque el hecho de sacarme medalla acá me implica ya una ayuda económica y bueno, y eso es lo que me va a ayudar, digamos, para poder seguir este proceso, que es un proceso muy fuerte. Así que, bueno, eso es, digamos, un poco lo que vivía allá. La experiencia con los chicos fue hermoso, estar ahí con los compañeros de la selección y todo, fue muy, muy, muy lindo. Leán, ¿cómo fue la carrera en sí? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la fuiste transitando? Mira, la carrera fue, digamos, muy fuerte. En un primer momento sale a puntear el colombiano, sale a tirar, digamos, la mayor parte de la carrera. Bueno, yo iba a mi ritmo, iba al ritmo que habíamos planeado ya anteriormente y con anticipación con mi profesor, más o menos los parciales eran de 12, 25, el 200, más o menos, 25 segundos estamos hablando. Después eran un 38, más o menos en el 300, digamos que eran dos parciales que yo lo iba pasando en tiempo. Pero bueno, este chico, el colombiano, decidió, digamos, ir un poco más rápido. Yo supongo que, bueno, que al estar enfrentado, digamos, ahí en esa, tener todo, como todo el viento y bueno, y todo eso quizás no le favoreció mucho a él, pero bueno, a mí me refavoreció porque yo iba en tiempo y bueno, y de paso lo tenía detrás de él que me resguardaba, digamos. Y bueno, y ya para el 600, ya el 500 ya lo quería pasar y bueno, no lo pasé, esperé hasta el 600 y ahí pude rematar, digamos, al final. Los últimos 200 metros fueron, digamos, toda inercia, impresionante porque no podíamos, o sea, los dos nos mirábamos, incluso de reojos, yo lo logramos observar a él y bueno, y él haciendo toda la fuerza y yo también y ya se fue todo al carajo lo que es la técnica. O sea, ahí yo era de correr nada más y lo que saliera, así que nada, al verme ahí adelante me impulsaba más, digamos, al verme ahí adelante yo estando primero y él estando un chiquito más, me impulsaba muchísimo más. Entonces, no iba a dejar que me pasara, eso lo tenía, digamos, muy asegurado, así que fue un carajo muy, muy fuerte al final y bueno, y después nos saludamos, nos dimos la mano, y bueno, el hecho de ir al podio y que esté el himno nacional argentino, escucharles por primera vez en algo así tan grande, bueno, la verdad es que me pone re contento y orgulloso. Me hiciste imaginarme esos últimos 200 metros, contabas, chau técnica, yo quería correr rápido nomás, se me vino, no sé, porque una imagen casi de barrio de un chico corriendo en la calle prácticamente, digo, volver ahí quizás. Totalmente, totalmente, fue una carrera muy, muy, muy fuerte, muy fuerte, volver todo eso, digamos, muy fuerte. León, bueno, te saluda Ezequiel, felicitaciones por la medalla y todos los logros que siempre vas logrando, sabemos lo que te cuesta, la verdad, la lucha que tenés día a día. Bueno, gracias Eze, nada, mira, cuesta, cuesta, si uno se pone, digamos, a ver todas las cosas que a uno le hace falta, esas cosas sí, cuesta muchísimo, pero cuando, yo tengo un sueño, digamos, yo siempre les cuento a ustedes y, bueno, y a la mayoría de los programas que me enviden, yo tengo un sueño y hasta que no me logre ese sueño no me voy a mejorar, así que, digamos, no hay nada que me lo pueda impedir, ya sea las necesidades, o lo que sea, no tengo problema, yo voy a continuar. Así que, pero bueno, digamos que esto, el haber ganado esta medalla y que me vaya a traer, digamos, alguna ayuda económica también, me favorece muchísimo y me va a ayudar muchísimo también para el logro de estos objetivos, por supuesto. Eh, Lean, ¿qué es lo que se te viene ahora? Bueno, ahora yo creo que alzar, un par de viajes medio atareados, cambio de horario, dos horas menos, digamos, de la hora de Argentina. ¿Te afectó un poco Lima? Sí, digamos que el tema del descanso sí un poco nos afectó apenas llegamos porque, bueno, dos horas de diferencia haría bastante, pero nos adaptamos muy rápido con los chicos, así que no tuvimos ningún problema. Eh, ¿y ahora algún torneo se te viene cerca o no? Ahora sí tengo la Copa Nacional, que bueno, que ahí vamos a estar participando la mayoría del equipo de ahí de San Luis. Eh, seguramente iremos a llevar equipo completo, si Dios quiere, y puede ser posible. Eh, y bueno, y ahí ya voy a estar corriendo diferentes pruebas, ya no solamente 800, yo voy a correr los 400 metros, serie, final, la costa 4x100 seguro, la costa 4x4, pero, y bueno, hay diferentes pruebas, pero, digamos que lo más, eh, lo más fuerte ya pasó, así que, bueno, nada, terminaron el año, digamos, con estas últimas carreras que van a ser a finales de octubre, así que, eh, nada, y bueno, y a poner el pecho, digamos, a esa parte también. ¿Esto se hace en Buenos Aires o en otra provincia? Eh, en Buenos Aires, en el Senado, seguramente vamos a inaugurar la pista, eh, que le pusieron al Parcan Nuevo y todo, así que va a salir para bajar Maris. Qué bueno, la verdad es que sí, qué objetivo, bajar la marca, porque te veíamos, bueno, lo que fue el argentino y marcaste, bueno, el récord sudamericano, ahora lo demostraste en lo que ha sido esta competencia, se viene, por qué no, bueno, vas camino, yo creo que sí, eh, la idea de participar en un panamericano, en principio. Sí, 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 totalmente, totalmente, yo también, eh, el hecho de, de haber estado quizás a un segundo de entrada de los Juegos Olímpicos, de la marca mínima, me da toda la seguridad, digamos, para, 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 para entender, y no, y me pone en la posición, eh, para que yo entienda en dónde estoy parado y ubicado, y la verdad que entrar a un panamericano y esas cosas, tengo que reconfirmar marcas, y, y no, 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 no lo veo ya difícil, digamos, no lo veo ni siquiera en el cocido ni nada por el estilo, así que, eh, nada, me da, me da, me da esa seguridad, como que, como te digo. Así que seguramente sí se vienen, eh, sudamericanos de mayores, panamericanos de alguien que viene, eh, nada, vienen hasta mundial incluso, así que bueno, nada, yo, ya, ya, ya estoy aspirando, digamos, a un poquito más. Leandro, ¿cómo fue la experiencia? Porque, bueno, tuvimos comunicado, pero después no, no te preguntamos, porque vos estuviste viajando y todo, la, la experiencia es en Río. En Río, espectacular, a Río de Janeiro, eh, fui dos veces, porque, bueno, la primera fue el libro americano, y, bueno, y ahí logré, eh, realizar mi mejor registro en, en la serie, eh, de uno cuarenta y siete, dieciocho, en los ochocientos metros. Y, bueno, nada, en la final, digamos, que ya, eh, pasé quizá unos parciales más rápidos, incluso, que lo que todavía pasaba en la serie, así que me pareció, me parece que me quemé, digamos, pero, bueno, no pude continuar y terminar la carrera óptima, eh, y, bueno, y terminé quedando sexta ahí en el libro americano, pero, eh, eso me sirvió, digamos, el hecho de hacer esa marca en la serie, que me posicionara tercero en el ranking histórico, y, bueno, todo el objetivo que yo fui a, a buscar, digamos, en, esta carrera, ahora la del sudamericano, es buscar medalla. Sí, sí. Eh, en cambio la del libro, digamos, era como para buscar marca. Ok. Eh, y así, en diferentes, diferentes, depende de la carrera, es como la planteamos, digamos, con, con mi profesor, con Jorge, Jorge Niño, así que, eh, nada, y después, eh, me invitaron nuevamente para, para, para el, para el Grand Prix, eh, Gaisa, que saben correr, que es muy famoso para ellos, así que, eh, nada, todo el honor de ser invitado ahí, me, me, me pagaron alojamiento, hotel, eh, y, nada, fue disfrutar también, incluso, y, bueno, y reconfirmar registros, digamos, eh, con uno cuarenta y nueve también, también el quinto, más o menos, así que, eh, nada, digamos que ya estamos hablando de, de, de mayores, de, 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 de atletas que, bueno, competí contra el último Arpaez, que ya, bueno, es casi un amigo, digamos, porque lo veo casi en todas las competencias, es un corredor que entró a los Juegos Olímpicos y todo, así que, eh, nada, tener ese roce es lo que, lo que me permite, digamos, bajar y lograr, ir logrando de a poco, eh, este sueño, ese roce tan importante, con gente que está corriendo permanentemente en unas grandes velocidades, digamos. Qué grande, la verdad, leen que nos pone muy contentos y, no, te lo juro, es uno porque te conoce de, de, de verte, eh, a veces ir a jugar al fútbol ahí, al ejército y verte entrenar y imaginarte soñar nosotros, y me imagino vos también, piénsete, con un Juego Olímpico y estar a la altura de los atletas que, que han ido y que están compitiendo, eh, es mágico, pero es mágico para nosotros, para vos, fruto de todo un esfuerzo y una vida dedicada a esto. Totalmente, totalmente, un chico, yo no, 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 no caigo todavía. Me imagino. No caigo de, 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 de estar acá, de, de, bueno, a veces, el concierto americano, no, no, no caigo, ¿entendés? Qué lindo. Es muy complicado y bueno, pero se lo dedico a mi vieja, a mi vieja quería, a mi familiares, a, a todas las personas que me apoyan, digamos, eh, que están cercanas y que saben el esfuerzo, ¿no? Que, que no hace día a día, así que, a eso se, 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 se los agradezco.